Las organizaciones están en las comunidades, conocen sus realidades, ya tienen vínculo, esto también, ¿no? En la medida que uno está con la familia, con los jóvenes, con los niños, las niñas, nada, ya tiene un vínculo que habilita también y hay una confianza que posibilita poder pensar ahí una estrategia. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó convenios con ONG que realizan su trabajo en zonas vulnerables. Lo que busca es trabajar en la cogestión para que las organizaciones que estén en los territorios desarrollen la línea de trabajo de fortalecimiento familiar y comunitario. Estas organizaciones, como te decía, ya tienen presencia en la comunidad, tienen vínculo con las familias en la comunidad, realizan diferentes actividades ahí y lo que se busca es que ellos puedan profundizar el trabajo del acompañamiento de las familias en todo lo que es situación de vulneración de derechos. Ellos van conociendo, van identificando en qué situaciones se encuentran y con ellas van pensando, bueno, en las soluciones, pensando también qué programas hay para poder dar respuesta a esa situación y acercar a la comunidad a los diferentes dispositivos, programas que hay de los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué les ofrece el Estado? El Estado le ofrece este acompañamiento a las organizaciones, un equipo, un área central que va a estar acompañando diariamente cuerpo a cuerpo ahí con ellos pensando un poco estas acciones que están haciendo para que se realicen desde el marco del paradigma de protección de la ley 2944 a nivel provincial que es de protección de derechos de niños y niñas adolescentes y del enfoque de derechos, ¿no? ¿Se les va a dar algún tipo de cobertura económica? Sí, sí, sí. Hay un financiamiento económico, pero puntualmente tiene que ver con este acompañamiento desde lo que tiene que ver con la mirada de la CNAF, el enfoque de derechos y el paradigma de protección.